Sí, alegre, entendido. Todo lo que sume para el equipo, bienvenido sea. Sí, es un clásico para nosotros en Primera Dirección, es un clásico y hay que ganarlos. Lo bueno del grupo, que no nos caemos mentalmente, que somos fuertes, nos tocó remar y gracias a Dios se nos dio. Que te llevo dos años en categoría sub-20 y antes me formé en Club Mene.